Una joven junto a su hijo de dos años salió de su residencia hace 22 días y aún no ha regresado según informaron sus familiares. Se trata de Heridania Núñez de 19 años, residente en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según expresaron los familiares, la joven anteriormente salía de la vivienda por varios días y luego regresaba, pero en esta ocasión, Heridania había salido a cubrir un turno a una banca de loterías y luego de ahí no regresó. Para ponerse en contacto con los familiares, llamar al 849-402-2062. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.